Primero, en el segundo canto, tomamos por Fidencio, le pega Vargas, va al centro, cerradísimo, ¡Gol! Bueno, recuerdo aquella tarde, ese gol tan importante que había marcado, que el estadio estaba repleto, estaba lleno, y nosotros jugándonos la punta del campeonato, una jugada que nosotros veníamos entrenando con el profe Arce, el famoso centro arco, donde, bueno, si no pegaba en nadie, podía lastimarse, y el arquero, bueno, trata de intuir el centro, se eleva un poco el balón y, bueno, creo que él queda por el camino, ya no puede retroceder y ahí, bueno, se vino ese gol tan importante que marcó un poco mi carrera, un gol que los olimpistas me hacen recordar en todo momento y me preguntan siempre de esa situación y de ese momento, así que un gol muy especial que hice en mi carrera y que marcó mucho mi estadía en Olimpia. ¡Gol!